Música Estamos aquí, lo que habíamos prometido, esta es la obra más importante de lo que es el Bajo Yuna y lo que corresponde a los municipios de Villarriba, Castillo, Arrenózolo, La Tarana toda esta zona altamente productiva y que había reclamado por años estamos hablando de una carretera fundamental para el transporte de los ciudadanos y además para transportar miles y miles de quintales de arroz principalmente y de otros rubros que se producen en esta zona además de que va a cortar el tiempo para ir a Santo Domingo va a conectar con toda esta zona altamente productiva de manera que es la conexión de la provincia de Duarte con toda la provincia del Nordeste María Trinidad Sánchez y también con la provincia de Samaná y por qué no decirlo también con Monte Plata de manera que es una obra que va a contribuir al desarrollo económico de todos los habitantes de esta zona pero además va a dar calidad de vida a todos los municipios de Villarriba y sus cuatro distritos municipales Estamos o continuamos desarrollando un conjunto de obras que desde el inicio de esta gestión hemos estado desarrollando en toda la provincia de Duarte y en la mayoría de sus municipios Estamos interviniendo uno, diez o doce puentes y con esta obra que ya los contratistas tienen el avance y otras como la de Río Boba que también se inició Venimos a dar respuesta a una serie de necesidades y de demanda que por años han estado pidiendo estas comunidades y que el presidente Abinader atendiendo este reclamo nos ha incluido a que les demos las respuestas necesarias En relación a otras obras que podrían estar beneficiando a la provincia de Duarte ¿Qué contará durante todo este año? Bueno, las que hemos anunciado y las que estamos haciendo son bastantes Pienso que en la historia de la provincia de Duarte no se habían ejecutado un conjunto de tantas obras en las distintas instituciones y sobre todo desde obras públicas hemos estado haciendo en la provincia de Duarte lo que nunca se había hecho ¡Suscríbete al canal!